Por sus notables resultados durante el presente año, el municipio avileño de Morón fue escogido como sede de la Asamblea de Balance Provincial del Movimiento de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, que este 2022 arribó a los 35 años de fundada en esta central provincial. El encuentro en el que participaron directivos del sector y productores destacados provenientes de varios municipios de Ciego de Ávila comenzó con un recorrido por unidades que se distinguen en el territorio moronero gracias a la calidad, diversidad y rendimientos de sus cultivos. En la finca de plantas ornamentales, su propietario Sergio Aragón Rodríguez explicó que en poco más de 7 hectáreas y con apenas 4 trabajadores, se producen 27 variedades destinadas todas a satisfacer la demanda del sector de la salud dentro y fuera de Morón. Por su parte, en el organopónico número 2 del Consejo Popular de Patria, Julio de Armas Castillo, quien atiende esta unidad en calidad de arrendatario, irradió sus experiencias en torno a diferentes temas medulares para la agricultura urbana como la producción de semillas. La lectura y discusión del informe de balance que tuvo lugar en la cooperativa de créditos y servicios a rescate de Sanguilí evidenció que la provincia cuenta con 525,73 hectáreas distribuidas en organopónicos, cultivos semiprotegidos, huertos intensivos, parcelas tecnificadas y casas rústicas para un per cápita de 12,27 metros cuadrados por habitante, lo que sobrepasa los 10 metros cuadrados orientados por el país, si bien se trabaja por incorporar nuevas áreas que permitan llegar a los 15 metros cuadrados por habitantes. En el encuentro se premió a Julio de Armas Castillo, del municipio de Morón, como mejor productor integral de la provincia, Juan Carlos Compañón y Pardo, de Ciro Redondo, como propietario del mejor patio de Ciego de Ávila, Joania Legra González, de 1 de Enero, como mejor representante de Consejo Popular y la comunidad de Grúa Nueva, también de 1 de Enero, como mejor comunidad en el autoabastecimiento. Yamil Ruiz González, Portal Noticias.